Dice el Consejo de Luz, Pleiadiano, Siriano, Arturiano, estamos aquí ahora, los amamos, somos ustedes desde su futuro para ayudarlos en su camino. Sus familias galácticas de luz están estacionadas alrededor de la atmósfera de tu planeta, están sosteniendo las energías del amor y la luz para lograr su ascensión. Muchas energías positivas y negativas se están moviendo a través de la atmósfera de la Tierra y tú como individuo puedes elegir qué tipo de experiencia deseas tener. Comienza con tus sentimientos como el motor impulsor de tu experiencia. Tus sentimientos junto con tus pensamientos, palabras y acciones crean tu realidad. A veces no es posible que puedas saber qué te hizo sentir que los sentimientos fueran agradables o desagradables. Muchas veces son resultado de tus pensamientos y sentimientos pasados. Cualquier cosa que pienses y sientas está siendo enviado y regresará con la misma calidad que tu sentimiento, pensamiento y eventualmente como una nueva realidad. La única forma de estar consciente de lo que regresará a ti es, valga la redundancia, tomar conciencia de lo que estás pensando y sintiendo en cada momento. Pregúntate, ¿tengo sentimientos como el amor, la armonía, la felicidad y el bienestar? Si es de ser así, genial, muy bien. Sigue teniendo estos sentimientos. Estás depositando más sentimientos positivos en tu cuenta del banco de tu energía interior. Que regresará a las emociones, pensamientos y experiencias positivas de muchas maneras. Sin embargo, si lo que sientes no es agradable, esto es lo que te recomendamos que hagas. Tómate un momento en un lugar tranquilo. Eso no te valdrá mucho tiempo. Respira y conéctate con el centro de tu corazón, colocando tu mano derecha en el centro de tu pecho. En lugar de analizar por qué te sientes como te sientes, simplemente pide a tu amada presencia, y a la huesta encendida, incluidos los seres de luz de las dimensiones superiores, que eliminen este sentimiento negativo de ti y lo reemplacen con amor divino. Imagina que estás exhalando un humo gris que representa tus sentimientos negativos. En algún momento no te hará nada de humo gris. Luego, conéctate nuevamente con el centro de tu corazón e imagina una cálida luz dorada que viene hacia arriba, llenando todo tu cuerpo, tu aura y tu mundo. Inhala todo eso. Sienta las energías del amor divino y la armonía entrando en todo tu ser. Permanece en este sentimiento todo el tiempo que desees. Luego, continúa con tu día, con tus labores ordinarias. Cada vez que tu sentimiento necesita un ajuste, simplemente aplica la técnica anterior. Con el tiempo puedes limpiar tus pensamientos cada vez más y puedes experimentar una nueva realidad llena de experiencia positiva y de una calidad vibratoria más elevada en tu camino para la ascensión. Estamos sosteniendo la visión de la divina nueva tierra con ustedes y de nuestro punto de vista es gloriosa. Estamos caminando con ustedes en cada paso del camino. Ustedes son amados sin medida alguna. Estamos contigo siempre. Los amamos. Nosotros somos ustedes. Gracias, querido consejo de luz, pleiadiano, siriano, arturiano, que así sea. Amén.